Ante pandemia de coronavirus, la población hace uso de mascarillas y guantes para evitar contagio, a lo que Nora Marinen de Reciclenica recomienda desecharlo en su lugar. Bueno, nosotros como empresa responsable estamos preocupados con respecto a la, ahorita con el caso del coronavirus, y no solamente el coronavirus, sino las diferentes enfermedades que nosotros como empresa y como gremio estamos expuestos a las diferentes enfermedades. Esto significa que también nos preocupa que hemos visto que en las calles hemos encontrado muchos guantes y mascarillas que ya están utilizadas y las encontramos en las diferentes partes de nuestra capital, en la cual pues estamos haciendo la cordial invitación de que esto cuando ya sea usado los guantes y las mascarillas, pues que busquen una bolsa y lo depositen por separado y no lo mezclen con los materiales de reciclaje para no contaminar los materiales y tampoco al personal que anda retirando los materiales, o ya sea basura, verdad, la basura, como por ejemplo las personas que andan de parte de la alcaldía de Managua o los diferentes departamentos. Marín indica que aún no cuentan con estadísticas que revelen la cantidad de estos insumos que están siendo arrojados a las calles. Y nos llama mucho la atención que ahora ya no vamos a ver botellas plásticas como mirábamos, ahora lo que vemos más bien ahora es más guantes y lo que son mascarillas. Está bien que nosotros nos cuidemos, nos tenemos protegidos, pero tenemos que también tener el hábito de depositar la basura en su lugar. Así que de usted depende de que este planeta siga limpio y que no solamente nos enfermemos del coronavirus, evitar, verdad, sino que las diferentes enfermedades, estamos hablando de diarrea, estamos hablando de bronquite, neumonía, estamos hablando de dengue, malaria, en la cual por eso nosotros tenemos que tomar nuestras medidas. Y no solamente por esta etapa, tenemos que hacer las medidas preventivas todos los días, los 365 días del año, para que nosotros podamos cuidar nuestra salud. No dejemos que esto sea solamente responsabilidad de las instituciones, del gobierno, porque esto es que nosotros mismos somos los que tenemos que cuidarnos. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.